Un tratado de libre comercio consiste básicamente en eliminar las barreras para arancelarias y eliminar así sea gradualmente los aranceles, o sea los impuestos a la importación de aquí para allá y de allá para acá. Ese es el caso de los Estados Unidos que se llevan cinco años esperando que el Congreso de los Estados Unidos lo ratificara y esta noche lo ha hecho. El TLC con Estados Unidos comenzó a negociarse en mayo del 2004 al igual que comenzó Perú. En el caso peruano ya entró en vigencia hace más o menos dos años después de que el Congreso de Estados Unidos lo aprobara. ¿Qué sigue ahora? Podría uno preguntarse en el caso colombiano. El Congreso de la República, el gobierno debe hacer unos ajustes en algunas normas importantes. Por ejemplo, en normas fitosanitarias, en el caso del INVIMA hay que hacerle una reforma importante, en el caso de las patentes seguramente hay que hacer otra reforma y en otro aspecto que es la reforma aduanera para compatibilizarla con las normas que hay en Estados Unidos. Gracias. Gracias.